Quise quitarme el sabor de tus besos, como traté de arrancar tu recuerdo y fracasé, inútil fue. Quise intentar ser infiel y olvidarte, de tanto sufrir casi llego hasta odiarte y ya lo ves. Después me equivoqué, por más que quise no logré sustituirte, y vuelvo a ti porque mi corazón insiste. Te amo con la fuerza del viento, te amo en la distancia y el tiempo, te amo en la alegría y el llanto.